¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segmento de Link, donde les informaremos sobre los avances de la construcción del tranvía moderno. Soy Dulce Mascareño y hoy me encuentro en la Cuarta Avenida, donde estacionarse es más sencillo de lo que parece. Para aquellos que evitan transitar por la Cuarta Avenida o el centro de la ciudad, les tengo muy buenas noticias. Tanto en el centro como en la Cuarta Avenida hay muchos lugares donde estacionarse, desde lotes, estacionamientos techados y también muchos parquímetros, que le dan tiempo suficiente para comprar, comer o hacer mandados. Y si anda por el centro, estacionarse aquí, en el centro, en la calle Tull y Congress. Buen el estacionamiento The Depot, frente al Hotel Congress. Buen el estacionamiento Pennington, ubicado en la calle Pennington. Estos son estacionamientos de la ciudad de Tucson y la primera hora es gratis. Así es que hoy ahorrará en una hora de estacionamiento, pero el próximo año ahorrará en gasolina al utilizar Sunlink, el tranvía moderno de la ciudad de Tucson. Para mas informacion sobre el proyecto del tranvía moderno, visite tucsonstreetcar.com o llame al 624-5656.